¡Gambeteros! Esta semana arrancan las ligas, pero este parón nos dejó bastantes noticias. Mientras aún faltan partidos por jugarse de eliminatorias para el Mundial, el mundo del fútbol sigue dando de qué hablar. Clubes ya están preparando trueques, hay buenas y malas noticias para el PSG y más. Y aquí te traemos toda la información. Claro, sin dejar atrás lo que sucede en los partidos de eliminatorias del día, pero eso te lo contaremos en Gameños. Así que no te pierdas nuestro noticiero de la noche para más información. Mientras tanto, vamos con lo más fresco del día. Arranquemos hablando del Real Madrid y su trueque con la Juventus, que según Calcio Mercato ya se está hablando y el principal eje para mover a estos jugadores es nada más y nada menos que Massimiliano Allegri, quien ya pidió un cambio de cromos con los merengues. Según la información del medio italiano, Allegri quiere a un centrocampista del Real Madrid, se quiere llevar a Ceballos. Eso sí, no quieren llevárselo de gratis y ya pusieron a un jugador sobre la mesa a Adrián Raviot. Raviot es un viejo deseo de Ancelotti, ya que lo quiso para el Everton, así que la oferta está bien pensada. Ya pusieron el balón en la cancha del Madrid. ¿Será que aceptan esta oferta? ¿Cómo ven el intercambio de estos jugadores? En otras noticias, el Barcelona tiene en la mira a otro nuevo fichaje a coste cero. La Porta quiere seguir aprovechando la estrategia que utilizó para fichar esta temporada y así irse haciendo de jugadores para reconstruir el equipo. La temporada pasada le salió bien, pero el equipo sigue en transición, así que ya tienen en la mira a otro jugador que podría llegar gratis al club culé. Franquecie es la nueva alternativa que barajea el equipo. El FC Barcelona está muy atento a la situación del centrocampista marfileño, ya que pronto podría desvincularse del Milan y llegaría a coste cero. El jugador de 24 años es una excelente adquisición, pues ha brillado en la cancha con el AC Milan o con su selección, y los lombardos no han podido convencerlo para renovar. Barcelona ya habría hecho sus primeros acercamientos al jugador, de acuerdo al mundo deportivo, y serían los primeros en hacer el acercamiento, aunque la intención de otros equipos se ha hecho saber. Uno de los principales rivales del equipo culé es nada más y nada menos que el Real Madrid, que también lo quiere a coste cero, ya que Florentino quiere replicar la llegada de fichajes gratuitos la siguiente temporada, y claro que sí está en la lista. ¿Creen que Laporta pueda convencerlo o Florentino Pérez será el que se robe el fichaje? Cambiemos de tema y hablemos de Sergio Ramos, quien por fin, por fin va a debutar. Así como lo escuchan, ya veremos a Ramos con la camiseta del PSG. De acuerdo a la información que publica le parecien, el futbolista ya está en la lista de Pochettino y debutaría este viernes. Así como lo escuchan, Sergio Ramos se estrenará con el PSG para enfrentarse a Langers este viernes, y si todo sale bien, podríamos verlo también la siguiente semana en Champions. Buenas noticias para Ramos y para el PSG. Las que no son tan buenas noticias son las declaraciones de Neymar, que te contamos en Gambenotas el domingo pasado, pues parece que la presión del fútbol lo dominó y declaró que sería su último mundial. Claro que estas palabras tienen consecuencias. Muchos están señalando al PSG como culpables del hartazgo por la lucha que Neymar tuvo que hacer un par de años para salir del equipo. Otros a la prensa, pero lo cierto es que los golpes no dejan de caerle al brasileño. La prensa de su país está criticando con contundencia su última actuación con la canarinha. En Francia declaran que el 10 del PSG está flojo con su rendimiento. Hace poco hicimos aquí en la gambeta un video titulado ¿Qué diablos está pasando con Neymar en el PSG? Y ahí explicamos todo el tema de cómo la presión afecta al brasileño y ya habría pensado en retirarse del fútbol por lo mismo. Y ahora la presión aumenta por decir la verdad sobre cómo se siente. La relación entre Ney y la prensa está rota y Neymar con estos golpes se está quebrando. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Creen que hay arreglo para Neymar? ¿O de plano estamos viviendo lo último de su carrera?